Buen día mi país, desde ahora empezamos a recorrer los caminos de la patria, en cada rincón, en cada pueblo, para conocer sus costumbres, su música, con toda la música folclórica de los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Bienvenidos por los caminos de la patria. Comenzamos a transitar los caminos de la patria en este 8 de septiembre del 2024, desde San Carlos de Bariloche, provincia de Rionero, capital de los lagos del sur. En La Botonera, como siempre, lo tenemos al Pulpito Javier, y en las palabras, te acompaña Inés. Como es nuestra costumbre, comenzamos con los versos del Martín Fierro. Ah, si partía el corazón ver tantos males que anejo, los perseguíamos de lejos, sin poder ni galopear, y que habíamos de alcanzar a unos bichocos viejos. Esa voz brutal chilera Música Quiebra el canto y sigue ilesa Virgen india, joyjolera Música De la América profunda Con su ranza despreciada Crecen coplas tan fecundas Por la tierra sublemada Música Abre el pensamiento Música Llora cuando canta Música Llora cuando canta Música 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 Hoy voy, hoy voy, hoy voy Trae me queda la muerte, chica me queda la vida Soy quien regresa conciente, esa que está en despedida Soy la frente al mundo sordo, digna adentro el mujer Pardo en un desierto torvo, que florece al comerío Canta y va pariendo abuelas, si ella nace de sus hijas Transmisión ritual que anhela, lo que pachama me exija Abra el pensamiento Desde la garganta Llueve un verso lento Llora cuando canta Hoy voy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vos tan sola, que aún así sola, vas a ser la voz de todo tu pueblo. ¡Suscríbete al canal! Estábamos escuchando a José Bécima y Joy Jolera, este tema que le pertenece a Sol Orzano y Hoyos. Hoy, 8 de septiembre, se conmemora el Día del Agricultor en la Argentina. En honor a la primera colonia agrícola fundada en el país allá por el año 1856. Esta jornada reconoce la labor de quienes participan en este sector productivo que es tan importante para el país, su economía y su desarrollo. La fecha fue elegida en honor a la primera colonia agrícola fundada en el país en el año 1856, mediante el decreto número 23.317, dictado el 28 de agosto del año 1944. Desde ese momento se recuerda cada año este acontecimiento que dio inicio a una de las industrias más importantes de nuestra Argentina. La fecha fue elegida en el país en el país en el país. La fecha fue elegida en el país en el país. La fecha fue elegida en el país en el país. La fecha fue elegida 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 en el país. Con la siesta en los hombros y su cansancio Va mi padre en el surco tras el arado Va partiendo terrones, gastando un sueño De la tierra que él quiere sentirse dueño Tanto hundirla la reja se está gastando Y la espalda de Tata se va doblando Por la huella del surco que da tu sangre Capitán de la espiga, te nombro padre La 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 ira la la ira, la 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 ira Capitán de la espiga, te nombro padre Empuñando el arado nunca ha rendido Va trenzando recuerdos con un silbido Ya no tiene almanaque su tiempo largo Mientras sueña cosecha se va enterrando Utiliza la tierra como un cuaderno Y en su vientre le escribe su testamento Por la huella del surco que da tu sangre Capitán de la espiga, te nombro padre La 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 ira la ira la ira Capitán de la espiga, te nombro padre Encontrarnos en Twitch en Baridoche por los caminos Desde lejos se las ve Sentadas en la arena lavando ropa en el río Pueblo puro en ademán Con la carga en la cabeza vienen cantando y se van Y estábamos escuchando a don Horacio Pueblo Guaraní Soy sembrador argentino Este tema le pertenece a Isamara y Petro Che Luego escuchábamos a don argentino luna Y capitán de la espiga Una huella que le pertenece a don argentino luna Llegamos a los 320 suscriptores en Youtube También estamos festejando Por la gente que está apoyándonos Y por supuesto acompañándonos a recorrer estos caminos de la patria Seguimos festejando el día del agricultor Así que a toda esta gente que se dedica A todas esas cosas ricas que comemos Por ejemplo, de nuestra tierra Ahí está el trabajo del agricultor Vamos a saludar a toda nuestra querida gente Que nuestros seguidores y amigos Le vamos a dedicar un tema también a Miguel Porque, bueno, nuevo amigo que tenemos en el ruedo Porque él toca y canta Le vamos a dedicar a Miguel Y a su hermano también Que estuvimos escuchándolo Una linda voz Ahí interpretando este tema musical a su manera Este tema lo hace Rally Barrio Nuevo Demi y Pepeco Carvajal Una chacarera Amiga, tierra querida Esta chacarera le pertenece a Barrio Nuevo y Troch Amiga, tierra querida Bendícenos con tus bienes Ampara todos los días Todos los hijos que tienes Amiga, tierra querida Todos los hijos que tienes Te irás tiñendo de vino Te ofrendas carnavaleras Zapateada por los niños Levantando polvaredas Te irás tiñendo de vino Levantando polvaredas Artista fiel peregrino Conta sonrisas y aplausos Para sembrar el camino Con tu poesía de barro Artista fiel peregrino Con tu poesía de barro Amiga, tierra querida Bendícenos con tus bienes Ampara todos los días Todos los hijos que tienes Amiga, tierra querida Todos los hijos que tienes Con tu reboso de estrellas En noches de serenatas Vienes cargada de amores De lunas y madrugadas Con tu reboso de estrellas De lunas y madrugadas Saberes del campesino Herencia de tu milagro Amor que brota en el río Me iré buscando tu abrazo Amor que brota en el río Me iré buscando tu abrazo Tu corazón se hizo bombo Para adentrarse en la fiesta Y retumar en los patios Al ritmo de chacarera Tu corazón se hizo bombo Al ritmo de chacarera Amiga, tierra querida Bendícenos con tus bienes Ampara todos los días Todos los hijos que tienes Amiga, tierra querida Todos los hijos que tienes Seguinos en Facebook En Bariloche por los caminos Tarde de lluvia en el campo Las horas más lentas pasan Y se encuentra el chacarero Con un silencio en el alma Ojos de tiempo cansado Manos de tiempo cansadas Ya ha pasado los sesenta Lleva cincuenta en la chacra Y del fogón de la vida Solo le quedan las brasas Empezó cuando era joven Apenas dejó la infancia Con respeto y honradez En el nombre y la palabra Primero gastó la reja Sembrando alguna esperanza Dibujando un sol de oro Al cielo de la mañana Y a la noche más oscura Puso una luna de plata Él vio morir a la tarde Y vio nacer la alborada Y supo si la tormenta Estaba a poca distancia Esperó con gran paciencia Que esa lluvia Que hacía falta Trajera en gotas de cielo Pequeños milagros de agua Que fueron para la tierra Como un riego de esperanza Él vio con los mismos ojos Con placidez o nostalgia El campo verde en verano Y en el invierno la nada Supo romper con sus manos Terrones de tierra cálida Supo juntar la cosecha Después de tanto esperarla Y pagar todo su esfuerzo Con la emoción de una lágrima Recuerda que alguna vez También le llegó la mala Cuando la seca fue mucha Y la lluvia muy escasa Era una alfombra de tierra El paisaje de la chacra La vida de aquella siembra Fue muy corta casi nada Pero la pena y la angustia Ese año se hicieron largas Ya ha pasado los sesenta Lleva cincuenta en la chacra Y del fogón de la vida Solo le quedan las brasas Ojos de tiempo cansados Manos de tiempo cansadas Deja un poco de su vida En cada surco que marca Porque pretende a su tierra Por todo Decirle gracias En Bariloche nos encontrás En la 94.3 FM Latidos Escuchamos a un cantor De San Vicente Luis Genaro Y sembrador de sueños Una milonga Como siempre hacemos Le contamos La historia de nuestros cantautores En este caso Le toca el turno A don Agustín Magaldi Covielo Nació en Rosario Un primero de diciembre Del año 1898 Y fallece Un 8 de septiembre Del año 1938 Fue un músico Compositor Y cantor de tango Argentino De principios Del siglo XX Su apodo Era La voz sentimental De Buenos Aires Magaldi Es recordado Por varios temas clásicos De tango Como Lo son El penado 14 Acua fuerte Y Dios te salve Mi hijo Fue uno de los mayores Exponentes De la era dorada Del tango En Sudamérica Durante las décadas Del año 1910 1920 Y 1930 No cantes Hermano No cantes Hemos cuesta Cubierto De nieve Y los lobos Aullan De hambre No cantes Que Olga No vuelve Aunque el sol Nuevamente ilumine Aunque siga Cayendo la nieve Aunque el sol Nuevamente ilumine Aunque siga Cayendo la nieve Rumbo a Siberia Mañana Saldrá la caravana ¿Quién sabe Si el sol Querrá iluminar Nuestra marcha De horror Mientras el mojú Mi Olga Tal vez Otro amor Se entregó No cantes No cantes Hermano No cantes Por Dios Unidos Unidos Por crueles cadenas Por la estepa Mil leguas Haremos Caminando Con rumbo A Siberia No cantes Que ruda De nada Ay Llamo Cuesta Cubierto De nieve Y la nieve Ha llegado A mi alma Llamo Cuesta Cubierto De nieve Y la nieve Ha llegado A mi alma Rundo A Siberia Mañana Saldrá La caravana ¿Quién sabe Si el sol Querrá iluminar Nuestra marcha De horror Mientras el mojú Mi Olga Tal vez Otro amor Se entregó No cantes Hermano No cantes Por Dios Mi alma Olga 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 Mi alma Olga Mi alma Nos encontrás en YouTube Como Bariloche Por los caminos De la patria Mucho tiempo No ha de pasar A corriente Tendré que dir Pa' decirle a una correntina Vos sos mi china Cuñata Desde el día Desde el día que me has mirado Y que yo también te miré De mentirte no estoy seguro Pero te juro me enamoré Más no te olvidé Más no te olvidé Que yendo pa' allí Tenés que enseñarme Pa' hablar por mí Por ahora ya sé Che cuñata Y El hijo del diablo Fue un año Cuando vayas Te llevaré El regalo Que te ofrecí Pa' que sepas Todo corriente Que yo te adoro Con frenesí Y si paso por Curusul Te aseguro Te aseguro Me he de acordar De aquel cuento Que vos me hiciste Cuando estuviste En la capital Más no te olvidé Que yendo pa' allí Tenés que enseñarme Pa' hablar guaraní Por ahora ya sé Che cuñata Y Que el hijo del diablo Fue un año A vendrín En Bariloche nos encontrás en la 94.3 FM Latidos Escuchamos a Don Agustín Magaldi Y Nieve Este tema le pertenece A Ferrada y Magaldi La voz del Cholo Aguirre Y Che cuñata Y Un chamamé Que le pertenece A Trimani Noda Y Magaldi Le recordamos Que estamos contando Un poco La historia De Don Agustín Magaldi Agustín quedaría huérfano A muy corta edad Carlos Magaldi Era su padre Falleció inesperadamente Debido a un paro cardíaco El 30 de julio De 1908 Cuando Magaldi Solo tenía Nueve años De edad Carmen Cobielo Su madre Luego volvería A casarse Con Reymundo Tellio Con el cual Tuvo dos hijos Hermanastros De Magaldi Antonio Esteban Que nacía En el año 1909 Y Carmen Aida Nacía En el año 1911 Es posible afirmar Que el inicio De su carrera Se diera En el año 1923 Cuando decide Instalarse Solo en Buenos Aires Y comienza A cantar Canciones Criollas Y tangos En cafés Hasta el año 1924 Patrocinado Por la famosa Compositora Rosita Quiroga Con la que Conformó Un dúo Al entrar En el sello Discográfico RCA Víctor Ambos formaron El dúo Quiroga Magaldi Bajo el cual Grabaron Algunos discos Antes del año 1925 Cuando se forma El dúo Magaldi Noda A través De Enrique Maciel Bajo el dolor De esa profunda llaga Con que le hiciera muerto su esperanza Y sin más ley La ley Que la dada Que ha de apagar Sus De venganzas Miró al rival Que era su propio hermano Y ante la luz Del desengaño Impío No pudo más Y en un mortal Desafío Y mostró El balón Ya desnudo Su tacón Y sin más juez Que su honor Después de un pujante duelo Dejó tendido en el suelo A aquel hermano traidor Se inclinó el paisano con dolor Somos del cuerpo inerte del rival Y al notar Que no era aquella herida muy mortal Miró al cielo como agradecido Y la indigna llena de terror Se acercó Llorando junto al ser Que cayó por ella Y por su falso proceder Bajo el acero Del honor Mujer fatal Dijo el paisano altivo A vos también Debiera castigarte Pero tal vez Tal vez Si es que digo Ya volveré Para esa deuda Cobrarte Y si me voy Sin castigar Tu infamia Es porque sé Que ese hombre Necesita Que lo cure Con la ternura Infinita Que se han besado Hoy cuando al rancho Se quedó como pensando En sus muertas ilusiones Mientras iban Mientras iban surcando el rostro Dos lagrimones Se inclinó el paisano con dolor Sobre el cuerpo inerte del rival Y al notar Y al notar Que no era aquella herida muy mortal Miró al cielo como agradecido Y la indigna llena de terror Se acercó Llorando junto al ser Que cayó por ella Y por su falso proceder Bajo el acero Del dolor Si tenés un grupo Y no tenés donde ensayar Acercate a la sala acústica Y de grabación Templanza Soberanía Argentina 1331 Entre Rivadavia Y Sáenz Peña Clases de danza folclóricas Aires del Sur La primera clase Es gratis Para más información Comunicate al WhatsApp 154-78-90-68 Javier Los jueves y los viernes Clases de bombo y tango A cargo de Jorge 154-2301-20 El pueblito estaba lleno De personas Horaceras Los caudillos desplegaban Lo más rudo De su acción Arengando a los paisanos A ganar las elecciones Por la plata Por la plata Por el voto Por la tumba O el facón Al instante que cruzaban Desfilando los contrarios Un paisano Un paisano Gritó Viva Y al caudillo Mencionó Y los otros Y los otros respondieron Sepultando sus puñales En el cuerpo valeroso Del paisano Que gritó Un viejito Lentamente Se quitó El sombrero negro Estiró las piernas Tibia Del paisano Que gritó Lo besó Con toda su alma Puso un cristo Entre sus dedos Piloteando lagrimones Entre dientes Murrudo Pobre mijo ¿Quién diría Que por noble Y por valiente Pagaría con su vida El sostén De una opinión Ya por no hacerme caso A mi hijo Se lo dije tantas veces No haga caso No haga caso A los discursos Del patrón Ni del doctor Hace frío Verdad mijo Ya se está Poniendo oscuro Tápese Con este poncho Y pa siempre Llévelo Es el mismo poncho Pampa Que en su cuna Cuando chico Muchas veces Hijo mío Muchas veces Lo tapó Yo voy a adir Al campo santo Y a la par De su abuelita Con su daga Y con mi uña Una fosa voy a abrir Y a su pobre Y a su pobre madrecita A su pobre madrecita Le diré Que usted se ha ido Mijo Y que pronto va a venir A las doce De la noche Llegó el viejo A su ranchito Y con mucho disimulo A su vieja Acarició Y le dijo Y le dijo Tiernamente Su cachorro Se ha ido lejos Se arregló Con una tropa Le di el poncho Y me besó Y ahora vieja Por la duda Como el viaje Es algo largo Bríndale unas cuantas velas Por si acaso Con nada más Arrodíllese Que reza Opa que Dios No lo abandone Y suplique Por las almas Que precisan Luz y paz Nos encontrás en Youtube Como Bariloche Por los caminos De la patria Fue un 25 de mayo En el pago Hubo carreras Tal vez Por una soncera Mi taitá Con Olano Se topó Y porque el destino Quiso usar La ley del pacón Por culpa De una opinión Fierro a fierro Se toparon Y aunque el comisario Entró a separar Ese duelo Quedaron tres En el suelo Y delundo La región La voz de Agustín Magaldi Y Honor Gaucho Un tango Que le pertenece A Fulginiti Y Magaldi La voz de Julio Sosa Dios te salve mi hijo Tango que le pertenece A García Noda Y Magaldi Para una fiesta De día Patrio Con 25 de mayo Fue Hubo carreras Las cuatro botas En el bolicho De Don José Le recordamos Que estamos contando Un poco La historia De Don Agustín Magaldi Pedro Noda Un cantor De Mataderos Era la segunda voz Ideal Para la tonalidad De Agustín Y desde entonces Comenzaría A forjar La historia De uno De los mejores Dúos De todos los tiempos Agustín Además de cantar En dúo Lo hizo Como solista Incluyendo Grandes tangos En su repertorio Los primeros Guitarristas Del dúo Fueron Enrique Maciel Y José María Aguilar Durante este tiempo El dúo Grabó En la casa De Víctor Y se presentó En los principales Teatros y cines De Buenos Aires En el interior Del país Y en Uruguay En una celda oscura De un perecidio lejano El penado catorce Su vida terminó Dicen los que lo vieron Que el pobre presidiario Murió haciendo señas Y nadie lo entendió Era una noche fría Que el perezo deliraba Sus muecas tan extrañas Vieron en qué pensar Y sin embargo nadie De tantos compañeros Se acercó a la celda Del que no pudo hablar Dejó una careta escrita Con flores estandolientes Que a un viejo presidiario Al leerla conmovió Al mismo flore atricida Con alma tenebrosa En toda su existencia Amor nunca sintió En la carta decía Yo igual pues de turno Que traigan a mi madre Les pido por favor Pues antes de morirme Quisiera darle un beso En la rugada frente De mi primer amor En una celda oscura Del perecidio lejano El penado catorce Su vida terminó El último recuerdo El último recuerdo Fue el nombre de la madre Y su historia tan triste El viejo la llevó Dejó una careta escrita Con frases tan dolientes Que a un viejo presidiario Al leerla conmovió Al mismo flore atricida Con alma tenebrosa Que en toda su existencia Amor nunca sintió Encontrarnos en Twitch En Baridoche Por los caminos No se puede Torcer el destino Como débil varilla Del daño Si al amor Lo adormece Un desprecio Más tarde despierta Terrible incendiario No pretendas Mujer Olvidarme Ni borrar Con champán El pasado Como marca Indeleble Yo vivo Sujeto a tu vida Siguiendo tus pasos Tú pudiste Cambiar mi destino Yo te amé Con el alma Y te amo Te entregué El corazón Lo rompiste Tú tienes la culpa Mujer Si soy malo Y tendrás Que dar cuenta Al eterno De mi pobre Delirio De insano Te acaricio Te nombro Y te busco Perdón Si estoy loco Perdón No sé qué hago Te acaricio Te nombro Y te busco Perdón Si estoy loco Perdón No sé qué hago No se puede Tan ser el destino Como débil Marilla De estaño Si el amor Lo adormece Un desprecio Bastante Despierta Terrible Incendiario No pretendas Mujer Olvidarme Ni borrar Con champán El pasado Como marca Indeleble Yo vivo Sujeto a tu vida Siguiendo tus pasos Tú pudiste Cambiar mi destino Yo te amé Con el alma Y te amo Te entregué El corazón Lo rompiste Tú tienes la culpa Mujer Si soy malo Y tendrás Que dar cuenta Al eterno De mi pobre Delirio De insano Te acaricio Te nombro Y te busco Perdón Si estoy loco Perdón No sé qué hago Te acaricio Te nombro Y te busco Perdón Si estoy loco Perdón No sé qué hago En Bariloche Nos encontrás En la 94.3 FM Latidos Escuchamos A Terrago Ross Con la voz De Gregorio De la Vega En un fostro El penado 14 Esto le pertenece A Pese A Noda Y Magaldi Estábamos escuchando A los cantores Del Alba Y Mis Delirios Un vals clásico Que le pertenece A Corleto Noda Y Magaldi Un 8 de septiembre Del año 1946 Nace Miguel Ángel Chino Martínez En Lobería Provincia de Buenos Aires Situación Que se da Por un viaje Circunstancial De sus padres Que radicaban En el Portiño Barrio De Belgrano A los 16 años El Chino Martínez Desertó De la ciudad Llevado Por un Irrefrenable Amor A La Pampa Y comenzó A trabajar En una estancia Aprendiendo Todos los rudimentos Del campo Incluso La Doma Allí también Aprendió A pulsar La guitarra Y a entonar Las viejas Y dulces Tonadas Sureñas Por ese Entonces El Chino Martínez No sospechaba Que aquellas canciones Que al atardecer Entonaba En rueda De peones Llegarían Un día A formar Parte De su Personalidad Profesional Sin embargo Las milongas Y los estilos Sufrieron Una breve Interrupción Por asuntos Familiares El Chino Martínez Debió Abandonar Las queridas Llanuras Pampeanas Y volver A la ciudad Sos la tibia Resolana Sos la tibia Resolana Que calienta Mi existir La que no me hace sentir El frío De la mañana Sos grueso Poncho de lana Que escobija Mi osamenta Cuando la ruda Tormenta De mi vida Borrascosa La que en noche Tenebrosa La paz De mi alma Sustenta Quisiera Quisiera desparramar Quisiera desparramar Quisiera desparramar Florcitas en tus caminos Para que tu pie divino No se fuera a lastimar Yo me quisiera explicar Espero explicarme No acierto De que sos el cielo amierto Donde quisiera subir Para quedarme a vivir Como pari en el desierto Yo pa' quererte nací Yo pa' quererte he nacido Paloma Del alma mía Soy materno Y quien diría Que vos sola me has vencido Un amor desconocido Siento Que mi amor provoca Y como unas ansias locas Siento Que se va mi alma Y solo encuentro la calma Cuando te beso En la boca Nos encontrás en Youtube Como Bariloche por los caminos De la patria ¿Qué le parece a un gatti Si hacemos un gato? Bueno, vamos a darle nomás Eh, meterle entonces Chinita sirvo a un trago Vengo sediento Chinita sirvo a un trago Vengo sediento Lo traje al pobre Zaino Galope suelto Lo traje al pobre Zaino Galope suelto La cuestión Acortando La vida Lejos Sofrenaron Inflentes Sus ojos Negros A ver con la otra Aura medio entonado Puedo decirle Aura medio entonado Puedo decirle Que vengo de los cerros Pa' no morirme Que vengo de los cerros Pa' no morirme Mañana por si acaso Vuelvo a acercarme Lo que me gustaría Sería quedarme En Bariloche nos encontrás En la 94.3 FM Latidos Escuchamos dos temas En la voz del chino Martínez Una cifra Pa' quererte en así Esto le pertenece A Gardelí Razano Y también La interpretación De un gato Galope suelto Esto le pertenece Al chino Martínez Por medio la vida Vengo acarreando Soledades Pero es verde Mi esperanza Como planta De unigales Un 8 de septiembre Del año 1889 Fallece Ramón Andrés Cito Segovia En la localidad De Bellavista Provincia de Corrientes Cantautor Y compositor De música chamamesera Y también Del litoral Reconocido Como figura Emblemática De la música Folclórica Chaqueña Cuando falleció A los 36 años Integraba La nueva Trova Chaqueña Ocurrió En un trágico Accidente Sobre la costanera De la localidad Correntina De Bellavista Cuando el colectivo Que lo transportaba Junto a otros músicos Se desbarrancó Sobre el río Paraná Muriendo Todos sus ocupantes Acordeón A guitarra Y tambora Dos negritos Los rendidos Se empezaron En el baile En el nombre Del rey mago Que es San Baltasar Con levita Y sombrero De pelo Y de falsos Los morenos Con sus negras Vestidos de rojo Se divierten En el cambacuar Marcelina De mi amor De azabache Carmesí Dame un beso Por favor Te lo pide Tu panchí Marcelina De mi amor De azabache Carmesí Te lo pide En guaraní Roja Y juche Cámbaro Jajué Tereí Pastelito Chipa Y guaripola Van sirviendo Las morenos Al compás De cordeona Y tambora Se acompaña Con el baracá Marcelina Y su negro Panchito Ya no bailan El candombé Ella un rubio Le dio su cariño Y él jamás Se podrá resignar Marcelina Marcelina De mi amor De azabache Carmesí Dame un beso Por favor Te lo pide Tu panchí Marcelina De mi amor De azabache Carmesí Te lo pide En guaraní No jajú Escucha Escambaro Jajué Tereí La orla De azabache De azabache De azabache De azabache I A De azabache Es Y De azabache En la voz de Cito Segovia y la interpretación de Kamba Yeroqui, tema que le pertenece a Sosa Cordero. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. Y nos despedimos para nuestro próximo reencuentro, deseándoles que tengan una excelente semana. Allí en la cabina, como siempre, estuvo el Pulpito Javier. En las palabras te acompañó Inés, con un poquito de dolor de garganta, pero bueno, pudimos por suerte no fallarles, ¿no? Hacer el programa. Y nos vamos a ir con la voz de Cito Segovia. Se puede, este tema que le pertenece a Teresa Parodi. La Clementina ilumina, la callecita a su paso, las flores de su cabello, Huelen igual que en el campo, cruzando toda la vía, se va mirando en los charcos, Entre las piedras peligra, el equilibrio en sus pasos. Como si fuera de lado, la luna entre los quijaros, delante de ella ilumina, la callecita doblando. En una de esas esquinas, esa esquina, la espera el cual con un ramo, hay un ramo de florecitas celestes, celestes, que huelen como en el campo. Amén. Amén. ¡Ay, qué difícil parece a veces seguir soñando con una casita blanca! Cuando tenga el sol en el patio, los dos vinieron de lejos y tantas cosas dejaron para intentar que ese sueño sea verdad o un trabajo. La clementina se enciende como un farol en el campo, cuando se encuentra con Juan, quien le regala su ramo. Siente que tocan el cielo y el cielo, cuando se juntan sus manos, sus manos entre las flores celestes, celestes, que huelen como en el campo. Y entonces saben por qué se puede seguir soñando. Se puede, se debe, se debe, se debe seguir soñando. Se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe, se debe, se debe, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe, se debe seguir soñando. Y por Inés y Javier Hace un alto mi guitarra Para saludar con gusto Al prestigioso programa Estoy pensando yo ahora Y me han de faltar palabra En total agradecimiento A esa tu audiencia gaucha Que seguro que me escuchan En rincones de mi patria Estoy pensando también Fue muy linda la mateada Que compartí con amigos Que conozco de la infancia Estoy pensando señores Se me traban las palabras Que gusto que es compartir Por camino de la patria En el camino de la patria